León, Guanajuato, una ciudad de leyendas, mitos, historias y anécdotas que han trascendido a través del tiempo, formando una identidad propia y llena de lo más profundo de la mexicanidad. León, Guanajuato, es el corazón de la cultura mexicana. Estas narraciones nacen y se forman a lo largo del tiempo en las cantinas históricas de la ciudad, donde generación tras generación conocen la vida de barrios y colonias siempre firmes, siempre fieles en nuestro León que da la bienvenida a todos nuestros visitantes, hombres, mujeres y niños que forjan la historia de cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos a este recorrido lleno de historia y recuerdos. Prepare su paladar para saborear las mejores botanas y probar años de tradición gastronómica leonesa. Déjese llevar por estos típicos establecimientos que guardan en sus paredes leyendas y folclor. Bienvenido a León. Bienvenido a la Ruta de las Cantinas.